Bueno, aquí estamos en este maravilloso entorno natural que es la finca Zurraquín y hoy hemos tenido una salida con medios de comunicación que yo creo que hemos podido explicar muy bien la riqueza natural que alberga este espacio. Aquí a nuestra espalda vemos como los encinares, el Monte Bajo, las zonas de cultivo secano se entremezclan y generan un espacio único para nuestro paisaje del municipio de Toledo y también para el entorno natural de lo que es la provincia de Toledo. Creo que los medios de comunicación hoy van a poder reflejar con imágenes y con este maravilloso día que nos ha hecho el valor ambiental de este espacio y sobre todo la incompatibilidad de hacer una actuación, de llevar a cabo una actuación que implica una transformación radical en términos de superficie pero también de altura de este entorno natural. Os invitamos también a todos a que vengáis a conocerlo. Desde el movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy de Fou nos hemos propuesto que no haya ningún toledano que no conozca esto para que pueda opinar con conocimiento de causa. Es mucho el brillo del oro que nos vende este proyecto y a lo mejor eso no nos permite juzgar con ecuanimidad si es el proyecto que necesita esta ciudad y sobre todo si es el proyecto que se puede o no desarrollar en este emplazamiento único. Así que invitamos a toda la ciudadanía de Toledo a venir con el movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy de Fou a conocer esta finca. Vamos a hacerlo el próximo 5 de mayo, sábado y a lo largo de la mañana y andando y disfrutando que es como se debe hacer estas cosas en el campo. Recorreremos por caminos públicos todo este emplazamiento e intentaremos debatir y comentar tanto sobre sus valores naturales como sobre el impacto del proyecto. Creemos que quien venga va primero a poder hablar con conocimiento de causa de lo que puede implicar este proyecto y va a poder tener con criterio y con objetividad rigurosa una opinión sobre la viabilidad o no de este proyecto del Puy de Fou. Hemos quedado en el parking del centro social del polígono a las 9 y cuarto de la mañana y en el de Santa Teresa igual. Más que nada también para aprovechar los coches para que no llenemos los alrededores de la finca de coches. O sea que estáis invitados el sábado 5 a hacer una visita andando y disfrutando en primavera además lleno de flores y de sonidos de pájaros el entorno de lo que no creo que sea el Puy de Fou. Bueno, desde luego como decíamos el primer paso para opinar y para tener una opinión fundada es informarse y saber. Queremos saber y queremos que todo el mundo sepa. Pero más allá de saber qué es lo que estaríamos sacrificando si se hiciera aquí el Puy de Fou creo que también y eso lo haremos en otras ocasiones hay que saber si sacrificáramos esto aunque cuando se pudiera sacrificar y fuera aceptable que estaríamos ganando. De verdad estaríamos ganando todo lo que prometen todos los puestos de trabajo que verdaderamente estaríamos ganando. Eso también nos suscita muchas dudas pero bueno lo que queremos hacer el próximo día 5 es pasear por aquí y aunque no queráis saber la verdad del Puy de Fou venid porque es un día de campo precioso esto es muy bonito así que os animo a todos. Hoy por cierto en Guadamur a las 6 de la tarde empezaremos con los actos públicos y abiertos y a todo el que quiera asistir ya hoy mismo en Guadamur puede estar en la casa la cultura que allí vamos a estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!